Estamos convencidos de que la ley nos respalda, la Constitución Política de la República y los acuerdos internacionales sobre derechos y deberes cívicos y políticos. Así que únicamente quiero asegurarles que seguimos adelante, que seguimos con nuestro proceso y estamos confiados en que se aplicará la ley tal cual es.